Muy buenas, ¿qué tal? Estamos bienvenidos a Carmecanic Vamos a seguir dándole 43 ya hemos vendido, eh 43, pues no queda mal el alerón Estaba fijando ahora A ver, pasa en coche policía con un alerón Pero en extra gracia, ¿no? Quedó un poco miedo Y pues unos llantones gigantes, eh A ver, vamos a ir haciendo Vamos a ir haciendo Aquí tenemos solo el viper, ¿no? Sí 43, eh Vamos a hacer el motor Uy, sí, ya lo tenemos hecho Ahí está, ahí está Ya lo tenemos hecho, ya sabéis Fuera A montar A montar Ah, ya tenemos que comprar cosas aquí, ¿no? Sí, sí ¿Y qué pito? ¿Justo estábamos aquí, pito? No me acuerdo, macho Vale, 43, o sea, nos quedan 43, he dicho, ¿no? Nos quedan 7 43 7, sí A ver, tenerlos tenemos El tema es cuando nos cargamos Así que deberíamos hoy vender uno, sí o sí Bueno, 2 Que estos 3 que tenemos aquí en el garaje no van a ser O sea que Si no me tocará comprar uno, ¿eh? Y si no, vendemos Que sea A ver, esto está, ¿no? Vale, por aquí tapa Aquí vemos ya esto Vamos a pillarlo La rueda No sé por qué me deja poner la tapa de balancines Porque faltan piezas, lógicamente, ¿no? Pero Vale, esta será la misma que la otra Esto es lo mismo que el otro Aquí nos faltan piezas Por poner Nos quedaríamos por aquí montando Ah, no, estaba montando y me fui a vender O Nada, tengo que montar Ah, ya sé lo que iba a hacer Maldita sea, me he puesto a grabar ya Hay que arreglar las piezas No hay que arreglar las piezas Digo, voy a meterme, arreglo las piezas Y luego me puedo grabar ¿Qué va? Le tiro Hola, ¿qué tal? Nada, lo corto luego y ya está No pasa nada A ver Comprar Los inyectores Dos Las ruedas Aquí no son ¿El otro qué es? Vale, pues a misión, sí Vale, y aquí Nos metemos aquí Y Dos Vale, pues inyectores para adentro Vaya moturaco Que se vaya el policía, ¿eh? Vale, para que luego no tenga ni idea Si sea un policía esto No tiene ni idea De conducir, ¿eh? Igual es buena gente Pero galándosele todo el día Imaginaros Como no es suyo, ¿no? Lo mítico Como no es tuyo el coche Pues ni le cuido A ver Esto apunta Vale, esa era igual Cadenitas Dos Este tiene pinta de ser parecido A la que hicimos hace poco De aquí me sale piño No, no Parecido no es Tiene como una distribución variable Diferente, ¿no? O igual no es distribución Variable ¿Qué diferencia hay entre esta? Maldita sea Entre Rueda dentada Y la otra es Y esta Sí, sí que hay diferencia Poca, pero la hay Bueno, a ver Dos Es como una de películas Porque tiene piñones, ¿vale? Este va anclado exacto Y luego mueve todo Y todavía no me sale la tapa, ¿eh? Por cierto Esta apuntar Y esta no va a apuntarlo Que serán dos seguramente A ver Distribución B Pues no Va a ser una Y allí va a ser la otra A ver si puedo ir Mira aquí Bueno, ahí Ah, no me sale la cadena Hasta que no ponga esta cadena Y ahora me sale la otra cadena Correcto Un patín Que sea Estos sí que patines Serán iguales Ah, pues mira La cadena es igual Maldita sea Y los patines Dos Buah Esto estoy montando un poco A lo loco, ¿eh? Apenas ahí Mira, los dos patines Bien Aquí sí que hemos acertado A ver Tengo una pila de piezas También Me estoy pensando ahora En el inventario De nada Compro Y luego no montamos nada Cubierta Vale La bomba que va ahí Ya empieza a tener Ahora ya me dejará ponerla Esta parte de arriba Exacto Vamos a pillarlas Esto Que lo he pillado ya 5.000 5.000 Bueno, lo vemos Bomba Y esto lo tenemos A ver Habrá apuntado todo bien Por la ceboñal La bomba de agua La tapa A Y la tapa B Y la cubierta Bonita Esa que tenemos La cubierta Bonita Esta Cubierta Motor Bien Madre mía Lo guapa es la bomba Es que ya no se ve Macho Una pena que no te deje A sacarla Para verla bien Pues mola En verdad Las aletillas Como se ven Esto es diferente Es Mucho Pero en aquella monta Ya no es nada O sea que es un poco Ole Polea de la bomba de agua La tenemos Bien Punto positivo Vale Esto por aquí Esto por allá La correa Luego volvemos Poner las tapas Y hay que poner Las pipas Supongo Puedes comprar El 8 Y ya está No tiene más Ah El filtro ¿Y el filtro lo tenemos? Ponte Ponte La embraga La que le tenemos puesto La tapa Envellecedora Vamos a poner el primero Esto Por orden Que si no Vale Pues nos queda Solo las pipas Y la correa El tapón Vamos a poner el tapón No se ve nada dentro Vale Y esto El embellecedor Ahora se ve ya Los inyectores ahí De tapadines 5.032 válvulas TIBCT Turboinyección No es turbo Este No se que inyección VTEC VCT Supongo Es el sistema Que tiene De árbol de levas Todo esto Ni idea Vamos Estoy inventando Bobina encendido 8 Por favor Y la correa Que la podía haber pillado Y no la ha pillado Maldita sea De hecho Es esta y otra Son dos O sea Que hay que poner esta Y ahí habrá un tensor Que se veía el fondo Ah Es la máquina Digo Que es eso Que pieza Es la máquina Del taller Digo Que es eso Que se ve Vale Aquí va un tensor De los normales Listo Falta de Ahí está Vale Pues motor De coche policía Para que vayan a tope No se escape Ningún malo Bueno No es el taxista El taxista loco Se escapa De este coche Podría hacer una comparativa Anda Y una tapa También Supongo Que sean iguales Pero igual no Voy a pillar las dos Uy Que rápido monta esto Pam 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 Mira un respiradero Respiradero del cárter Digo del cárter De De la tapa de las cines Sabemos del motor A Tapa Y tapa Si son diferentes Blancas Aquí va un tubito Que supongo que vaya luego La admisión Antiguamente Lo que iba a la calle Fum Para abajo Para expresión Que genera el motor Para que no rompa Los retenes Y todo eso Mira aquí otro Creo eh No me va a caer mucho caso Vale Pues motor Que no tiene mala pinta No tiene Voy de Ford Para que corras Vamos Este es el coyote ¿No? Sí, sí, sí Coyote Vale Pues venga Coyote Tira A arreglar piezas Ahora es mi trabajo Cinco Tampoco es tanto Venga Ahora lo vemos Bueno Últimas piezas Listo Ah, no Vamos Vale Pues cierto Algún disco Tendremos encima El micrófono Disco Sí Aunque ya no Vamos a meter Muchos más discos De estos O al de Poli Pondremos unos buenos No unos perforados Vamos a coger el motor Pero primero Vamos a montar un poco El motor Digo el coche Uy, sí Que le pusimos Asientos buenos Y todo Tradiciendo yo Al interior Le tenemos Sí, sí, sí Vale volante Le ponemos un volante Más tuning No No, no ¿Qué haces? Pránchate A ver La cuna Por cierto Tenemos basura En el inventario Que no se puede ni arreglar Eso habrá que vaciarlo Vamos a vaciarlo ya A vender Todo lo no puedo arreglar Porque acabo de venir de arreglar Bueno, igual el disco Le he vendido también Sin querer El otro disco Sí que se podía haber arreglado Pero bueno Que tenemos dos millones O sea, que es una locura De dinero Mmm No va a faltar una De dinero vamos Bastante sobrado Mira, la columna La dirección Para adentro Venga, va Que es que está mar Está mar Ya puestos Hay que montarlo todo Plato también Poco vendré Es que si no Si no avanzamos Y esta Tendremos No Vale, vamos para otro lado Mira, a ver Si pillo ahí Ahí está A ver Tacos Primero Vamos por partes Que como me ponga Montada por un lado A ver No quiere Ah Ahí Vale Vale Y esta pieza Creo que no teníamos otra Así que esto sí que lo vamos a comprar A comprar Uy, hay que borrar, eh Y hay que hacer dos MacPherson Que no sé si tendremos De hecho, vamos a mirarlo ya Pues sí tenemos, eh No sé cuánto se tiene Esto se monta Vaya Es que cuanto más hablas Más hierras ¿Se me dice eso? Hierras Pero un refrán de esos Que mucho habla Mucho No sé qué A ver Ponte ahí Y casquillos compramos a patada Esta última vez, ¿no? O sea que eso no habría mucho problema Vale, por aquí está Podemos traer el motor Y montarlo ya Vamos para atrás Se me deja Quiero ir a montar el puente trasero Uy, se enzume A ver Amortiguadores Me gustaría ponerles Esta vez me gustaría ponerlo Tener una, eh Y copelas De sobra O sea, nos falta El amortiguador Vamos a por ello Aquí Quiero un Brazo Suspensión Suspensión trasera Dos Y también queremos Borra todo El apoyo Del amortiguador Trasero Que eso estaba Si no recuerdo mal Vale Soporte Soporte Muelle Va a pillar Va a tener Aunque los otros dos coches No sé yo Viper no creo que es Sistema de suspensión trasera Y el otro No tengo ni idea El Mach 1 Mach 1 A ver Que sistema tiene Suspensión trasera Pues sí que es de puente Y Sí Es un puente Fua Sin discos, eh Podría hacer la modificación De quitarle las zapatas Y ponerle el disco Eso estaría guapo también El juego No estaría de más A ver Monta Hombre Si puedo dejar ya sujeto esto Es más Si ponemos ya los abarcones Lo dejamos ya sujeto, eh Y la parte trasera Ya quedaría A ver Acercate bien Para poner esto Cerquita O desde abajo Eso podría hacer, ¿no? Esto más bien Subes la mano Tienes el abarcón Que te cuadren Un par de partidazos Para que te cuadre El tubo escape Digo el tubo escape El depósito Lo echamos a levantar Y lo montamos ya Vale El sistema escape Lo montamos luego ya directamente Cuando tengamos el motor Vamos a esta zona de aquí Y nada Motor para adentro, eh Seguir montando Si que podíamos ir desmontando El otro también Pero igual desmontamos Los dos últimos coches Los hacemos a la vez, ¿no? A ver Muelle Vale Y copela Por cierto Hemos puesto en el otro lado Y aquí He montado esto En el otro lado No he montado nada Pero me da a mí Que no teníamos Exacto Esto es fácil Creo que es aquí Sí No me acuerdo yo En qué parte estaba Metido esto Ahí está No llevan estabilizadora Trasera Ni nada Estos coches Estaba pensando Que faltaba El estabilizador Pero este tipo De suspensión Trasera No No quiere ¿No? Aquí Pues mira Vamos a montarla Hombre Los bujes Ya podemos montar Los bujes Y todo No tengo No montamos Esto sí Y la estabilizadora Me está dando ganas Así que vamos a montarla Menos mal que me dan ganas Podría ser al revés Que no te dirán ganas De montarlo Entonces ya Cambias de juego Hombre Siempre vas a lo que más Te molen En ese momento ¿No? Te gusta más montar Yo que sé Ruedas antes De lo otro Ya cada cual Vale Vamos a montar La otra Rápidamente Ahí está Vale Falta de bujes Delanteros Madre Empieza a dar miedo Ya Día empieza a dar miedo Vamos a meter Unos llantones Aquí que vamos A la barbaria Directamente Vale Vamos a meter ¿Dónde está? Aquí Es chapada Y ya podemos sacar Otro motor Estar al 100% Aquí no Y siempre esto me Primer día Para saber ¿Dónde era para sacar El motor? Me acuerdo que estuve Dándolo a todos lados A montar 100% Perfecto Al dos Y ya podemos sacar Ese motor Madre A ver Aquí podemos poner Depósitos Ya directamente Batería Líquido de frenos Líquido de dirección Refrigerante Y Para brisas El filtro de aire Que hemos arreglado Exacto Uy La electricidad Vamos al lío Vamos al lío A ver Los grandes Lo grande primero Bueno Igual era mejor Lo pequeño primero ¿No? A contarle que se aparezca Todo lo blanco Igual me acerco Un poco más Madre Bueno Venga va No tengo menos zoom Así que Madre Así no sé yo Si me lo puedo montarlo Buah Nada que Ya me fui Maldita sea Pues nada No nos acercamos tanto Estaba quedando ahí Medio ciego A ver Y la tapa no va a tener Porque esto me acuerdo Que lo he arreglado Bueno la tapa O la tenemos Hombre Esta es fácil De encontrar En base La tenemos apuntada Uy Llantas Sé que llantas Le ponemos al Al coche Poli Vale Electricidad montada también A ver El reador Ahora Este compramos Sí Si no No me que habíamos comprado Que filtro Ya le ponemos Ya y todo Buah Si vamos a acabar El coche en 0.2 A ver Un filtrito La tapa ya la pondremos Me gusta ver el filtro ahí Che Mola Vale vale Esto empieza a tener buena pinta Voy a poner el capó Ah No me marca la cosilla Esa que pusimos Pues la voy a poner Si no queda muy soso el capó Ay a lo loco A lo loco El coche de policía loco Tiene parasol Uy poner parasoles Te podían dejar poner parasoles Eh a ver Capo abierto Por favor Hay que seguir trabajando Mira que bien queda la caja de electricidad emitida Curioso Ahí se lo han currado Vale Aquí se van a dar bujes Vamos a darle caña a esto Un poco Que bueno He dicho de hacer los dos a la vez Los dos a la vez Nada nada Volvemos aquí Vamos a montar sistema escape Y caja Y tal Los bujes delanteros Pues mira ahora tengo una cosa Vamos a borrar todo esto Perfecto A ver Si viene megasistema de escape Doble escape Vaya Pues tú tengo A ti tengo que comprarte De ti tengo que comprarte Tres mínimo Porque dan tres coches Pues tres montamos Una caja Policia Le montamos la caja buena Y todo lo bueno para la poli Para que la ley se cumpla El imperio de la ley Otro de arranque Ya no se me suele olvidar Una época en que era una fiesta Vale Y ahora sí Tuvos de escape Este tramo Ostras la ves No puedo ver de arriba Vale Luego acordarse Vale Este tramo Y el tramo final Si no hay más A ver Que hemos cogido Convertido catalítico Dos Silencioso Dos Salida del colector Dos Y salida final Uh me van a faltar dos Me va a faltar El escape escape El tramo Polish Montar No Montar Me acaba de salir un aviso Ahí Me distraigo Un aviso De una Actualización De un juego Del chill barri No sé Probaré Han sacado ahí Una nueva actualización No sé que será Vamos gratuitamente Por supuesto Si no Monta 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 Te pensé hablar Y dejar de currar Madre tía Han medido Lijísimos A ver Empecemos por delante ¿No? A ver Se me la cabeza Entre los dos A ver Tubo Tubo Un sistema escape Que tiene este coche No está nada mal Vale Silencioso El otro silencioso Que ni le veo Vale Los escapes Que esto ya estuvo solo Sin más Por cierto Está pegando Contra el puente El otro Y nos quedan los silenciosos Buen silencioso Buen normal Es que es un V8 O sea Al final ¿Cómo queda esto? Bueno A ver Está guapo El sistema escape Que lleva No está mal No está nada mal De hecho Vale A ver Sigamos Esto no se monta solo A ver Bujes Los bujes Importante Dos De hecho De hecho Que hay que comprar Más para los siguientes Coches Rodamientos No sé yo Si tendremos Si Y discos Hay que comprarlos Entonces ¿Qué discos Le ponemos a este coche? Ya que es de policía Y va A soportar Bastante Historieta Pondría estos No voy a poner los buenos Buenos Porque no es un deportivo Esto Es un coche Pero estos ya molan Dejarlo así Vamos a hacer la ronda La ronda de discos Mira Aquí si los ponemos Ahora ventilados Porque este coche policía Sufre bastante Entonces Le viene bien Ese macizo Ahora Un macizo Te aguanta más tiempo El desgaste Que uno Ventilado Dura más años Por decirlo así Puede que te haya Un poco igual Que se desgaste A ver Vale Tapita Y disco Y aquí le ponemos Las pastillas pertinentes Ojo Que le acabamos de montar El coche poli Nos queda Echar líquidos Vamos a echar un repaso Porque creo que me caen cosas así Me cae la BS Y algo así Y ya podemos montar ruedas Echar líquidos Ah La centralita La centralita Ni la he montado ni nada A ver La BS Tapadín Debajo la batería Aquí cae todo el ácido La centralita Tío Ah Mírala Que esta es normal Que habíamos comprado No habíamos comprado Ah No habíamos comprado No habíamos comprado Lo habíamos dicho Y no habíamos comprado A ver Vamos Ya Vamos Aguanta Madre de Dios Ya no pienso acordarme De como se llama Porque Es que lo que Tardo también En poner Bueno Igual si pones Las tres primeras letras Te vas rápido Hasta ahí Llantones Uy Tintas de cristales Al luna Tintarles los cristales A ver De que le tintamos Le tintamos tocando eso Todos no A ver Bastante opaco Vamos a ponerlo Uff Esto es mucha locura Si No quedan mal Azules Le da su toque Y puedes ponerle Con lo que quieras Claro Hombre La otra ambienta Lo de dentro Pero igual Directamente Lo ponemos negro Oscurecidos Yo creo Van a ir Todos negros Y punto Y punto Si Si Acabo de pasar Por aquí No Si 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 A lo loco Negro A tope Que no vea Ni el conductor Van ahí Ocultos Ocultos De las miradas Vale Vamos a empezar A echar líquidos Y hay que elegir llantas Llantones gordos Ahora Que llantas Le ponemos Un multipalo gigante O algo así Venga Haciendo el piti Fuera A ver Líquido de Ahí está Adentro Nos está pitando Pues Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí De hecho Hoy no voy a jugar más Voy a ponerlo El chilbarri Eh Javier Calla Bueno Es que Hay líquidos Y las llantas A ver A echar un ojo Las llantas Eso sí ¿Qué le pondremos A esto? Llantas negras Con el coche negro Una cosa de estas O algo de esto Súper loco Voy a dejarlo Porque si no voy a largar El capítulo Pero quería elegir Ya las llantas Qué bonitas Por ahí Son de marca No sé cómo te ponen la marca Para que no las montes Donde quieras Ojo Mira Cuatro De veinte De veintiuno A lo loco Ya tenemos llantas Ahora son negras Al final son negras Con llantas No sé yo Lo dejamos Muchas gracias por verle Hasta luego Ojo 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 Ojo